Me sentí muy mal que algo que me quise decir, me es válido decir la regué, o sea, sí, se me fue la lengua. Pues escondiendo, ¿no? Lo que queremos es que estén bien los niños, que estén tranquilos. Inés Gómez Montt se encuentra en una encrucijada, pues aseguran que ya se le acabaron todos los recursos que tenía en sus manos para mantener su libertad. Y ahora ya suma dos órdenes en su contra y sigue siendo buscada en más de 190 países. Definitivamente para nadie es un secreto la gran cantidad de inconvenientes que actualmente posee Inés Gómez Montt con las autoridades. Y ahora su historia parece seguirse complicando luego de que un juez dictara una segunda orden en su contra. Se sabe también que esta famosa conductora estuvo promoviendo un amparo, pero este le fue negado. Y ahora aparentemente ya no tiene ningún tipo de recurso legal para protegerse. Recordemos también que desde que se dio a conocer esta noticia, lo último que se supo públicamente de ella fue justamente a través de las redes sociales, cuando ella el pasado mes de octubre del año 2021 estuvo haciendo una publicación en la cual estuvo asegurando que era inocente de todo lo que le señalaban y que todo lo que le estaba ocurriendo era una actuación de mala fe por parte de las autoridades. Por lo tanto en aquella oportunidad, Inés Gómez Montt estuvo asegurando que se iba a encargar de demostrar su inocencia. Y se sabe que la famosa conductora había tratado de protegerse, pero las cosas no le salieron nada bien. Y tras este revés en su caso, se conoce que a Inés Gómez Montt no le quedó de otra que interponer un recurso de revisión, el cual además aseguran fue aceptado por el tribunal. Es por esa razón que en los próximos meses será entonces que se decida lo que realmente pueda ocurrir con Inés Gómez Montt, porque justamente las autoridades podrán resolver si se confirma, se revoca o se modifica la decisión del juez. Recordemos que luego de que se diera a conocer el caso de Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y que se emitiera la orden en su contra, ambos se han mantenido como desertores de la justicia. E incluso a través de la prensa han estado circulando ciertas versiones que aseguran que esta polémica pareja estuvo escapando de México. Lo cierto del caso es que esos populares días de socialité que vivió Inés Gómez Montt definitivamente han quedado en el pasado y son recuerdos que esta famosa conductora va a tener que pagar pero muy caro, pues la moneda que le exigen las autoridades es precisamente su libertad, que ahora precisamente aseguran que ya no existen más recursos legales que la salven de esta situación. Quiero saber qué opinas al respecto sobre esta nueva orden que emitieron en contra de Inés Gómez Montt y si crees entonces que de alguna forma esta famosa conductora logrará nuevamente zafarse de ser privada de libertad o si por el contrario ya consideras que toda la situación para esta pareja se está poniendo color de hormiga. Recuerda que si te gustó este video me puedes regalar un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.